Una semana calificada por muchos como decisiva para el caso Matute. Nuevos antecedentes que mantuvieron ocupada a la ministra en visita a Carola Rivas hasta este sábado. Eran cerca de las 10 de la mañana cuando la magistrado ingresaba al edificio de tribunales. Con escasas declaraciones a la prensa daba cuenta de lo que sería la jornada. Solamente una declaración. ¿A qué no más vamos a hacer eso? Ya que estos días podrían ser claves para un caso que durante los últimos 15 años entrampó a la justicia sin que hasta ahora sea posible resolverlo. Los últimos antecedentes confirman la existencia de tres fármacos en las osamentas de Jorge Matute. Uno de ellos el llamado suero de la verdad. Este sábado la ministra realizó un interrogatorio a un testigo que pidió la reserva de su identidad. El contenido de la declaración fue remitido a la policía por lo que podrían generarse nuevas diligencias. Es que no puedo informar nada porque incluso el testigo pidió reserva de identidad así que también su contenido es reservado. Sin embargo es un contenido que también vamos a trabajar durante febrero. Yo ya se lo remití a la policía para que lo analice y determine si puede efectivamente generar diligencias durante febrero. Este sábado la expectación estaba puesta en si finalmente la ministra haría efectivo su periodo de vacaciones o continuaría con diligencias durante febrero. A eso del mediodía abandonó la corte de apelaciones confirmando que toma descanso hasta marzo, aunque deja abierta la posibilidad de regresar si es estrictamente necesario. Entonces se mantienen mis vacaciones. ¿Se retoman más? Un receso para el caso hasta marzo, fecha en que culmina las vacaciones de la ministra Rivas.